Y en Córdoba, Belgrano que viene haciendo una buena campaña, se encontraba quinto, recibió a Gode Cruz que debía ganar para no caer en la última ubicación. Habilitación para Ojeda que va, remata y la pelota se estrellaba en el primer palo. Tiro libre para el tomba, hay un despeje, le va a caer a Gastón Suárez que va a máxima velocidad junto a Sergio Sánchez, sigue Suárez, la pica y apenas desviado. Pasamos al segundo tiempo y llegan los goles, el toque va a venir para Iván Etebenó que apunta, saca el derechazo, golazo del 8 cordobés de 22 años, su equipo llegaba tras 7 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. Etebenó tiene un gol en primera, se lo convirtió a Chacarita en la primera B nacional, pero igualaría el tomba en esta jugada, la lleva Luis Daer, sigue el volante, abre hacia la derecha para Sánchez, que de una coloca al centro y el que la empujaba es Diego Sevillano, debut goleador para Sevillano en este torneo. El bodeguero tenía un récord de 3 partidos ganados, 2 empatados y 8 perdidos. Cuando sacaba Martín Lemos, el árbitro del encuentro, Emanuel Ejarque, marcaba el final, Belgrano empató con Godoy Cruz y lo mandaba a la última posición.